Estrategis es una empresa española dedicada en tecnología SAO. Busca talento humano para capacitarlo y poder formarlos en esta tecnología y que puedan ingresar a la empresa con unos conocimientos básicos. Esto permite que los estudiantes entren familiarizados con el tema y se sientan cómodos en el financiamiento laboral. Mi nombre es María del Carmen Fernández Cortillo, provengo de España, de la provincia de Madrid, donde está la sede de nuestra empresa de Estrategis. Mi nombre es William Alonso Quiseno Restrepo, trabajo para Estrategis Technology Solutions como coordinador de desarrollo de la empresa de Colombia. Soy ingeniera de sistemas y el cargo que desempeño aquí en Colombia soy la responsable de la oficina de Colombia. El convenio académico que se firmó con la empresa española Estrategis fue una iniciativa académica que, a través del ingeniero Jorge Iván Quintero, nuestro vicerector académico, extendió el programa de ingeniería de software para capacitar estudiantes en tecnología SAO, permitiéndoles a los estudiantes incursionar en nuevos temas que les permiten poder entrar a un mundo laboral con una experiencia certificada y, de esta manera, obtener mejores oportunidades laborales. Ha sido una experiencia muy positiva para nosotros como empresa. Hemos estado tratando de buscar el talento que hay en la región para vincularlo con nosotros y aprovechar de esa forma todo eso que hay acá en Armenia y en el Quindío. Nosotros hemos decidido hacer un enlazo de unión con la Universidad de la EAM para que nos permita conocer a sus alumnos y darles formación en el sector en el que nosotros nos movemos para, posteriormente, darles un puesto laboral. El proceso ha sido muy positivo. Se ha visto que estamos muy receptivos en cuanto a las tecnologías en el Quindío y podemos avanzar mucho en ese aspecto. Es una buena opción, ya que es un ERP a nivel mundial. En las grandes compañías es el sistema que ellos utilizan. Por lo tanto, yo creo que hay que adaptar lo que las empresas están requiriendo para nosotros darles ese servicio. Por lo tanto, los alumnos deberían formarse y tener un conocimiento en esa materia. Debe empezar como que les nazca, que sientan que esta es su vocación, que esta es su pasión, que lo vean no solo como una carrera o algo que yo tengo que cumplir, sino que sientan que eso es lo que quieren hacer el resto de su vida. Y de esa forma van a dar ese granito de más, un poquito más, si van a empezar a sobresalir, van a empezar a encontrar las oportunidades que los van a llevar al punto donde quieren estar. Este tipo de convenios permite fortalecer los vínculos entre la academia y el sector empresarial, siendo muy importante para nosotros este tipo de convenios internacionales que le permite a los estudiantes tener una oferta de empresas a las cuales pueden aplicar cuando sean egresados del Programa Ingeniería Azul. Y particularmente nos interesamos en hacer el convenio con la EAA porque sabemos del talento que hay allí y de eso ya contamos con algunas personas de esta situación en nuestras oficinas. Esta oportunidad es la primera que hacemos con esta empresa y la idea es seguir haciendo más, permitiendo que otros estudiantes puedan hacer parte de ella, capacitarse y adquirir nuevos conocimientos. Esperamos que la empresa Estrategis haya quedado muy satisfecha de los estudiantes que se capacitaron, de sus conocimientos y sus habilidades como futuros profesionales. Agradezco mucho esta iniciativa. Muchas gracias.